hola chicas buenos días cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy estoy aquí dentro del baño por si escuchan eco las traje aquí porque quiero mostrarles cómo está el día de hoy en mi baño porque quiero hacerle un pequeño cambio el día de hoy es un día bien bonito porque toda la noche llovió y el día de hoy está como nubladito y espero que también llueva temprano y estoy aprovechando porque no me da todo el sol aquí del domo no está todo caluroso entonces miren les voy a pasar las imágenes para que vean cómo está todo miren así está el baño en la parte de arriba tenemos dos repisas de cristal y todas esas cosas y aquí vamos bajando en esta parte de aquí está el apagador y el enchufe y este está el porta toallas bien aparte está bien sucio entonces también voy a lavarlo antes si ven teníamos otra otra llave pero la tuvimos que cambiar porque la otra se rompió también les voy a pasar la imagen para que la vean cómo me ayudó mi esposo a cambiarlo bien vean ese color verde que tiene ahí, está bien feo está muy chillón muy muy chillón, entonces vamos a cambiarlo miren me compré esta lata de pintura es de COMEX es pintura vinil acrílica de alto poder cubriente, es blanco semi mate me dijeron que lo diluyera con un 10% de agua, entonces voy a utilizar este bote para usarlo y también compré esta brochita entonces vamos a hacerlo ahorita está trabajando solito está trabajando solito, muy bien hola chicas buenas noches, como están espero que se encuentren super bien miren quería contarles ahorita son como las 10 de la noche, 10 y media más o menos y queríamos contarles que hicimos una compra aquí para la casa es esto miren es esta mezcladora para lavado porque la que tenemos ahorita ya está super fea ya está bien mal y ya era urgente urgente que la compráramos les voy a mostrar por aquí anda mi esposo también este porque me va a ayudar a instalarla miren aquí anda hola hola y por allá ve que la anda anda está bien que también está trabajando solo dice miren dejenles muestro miren cómo está nuestra tarja aquí ya esto se les afó ya no tiene la otra ¿cómo se llama esto? este manija ahora es como perilla perilla bueno ya no tiene eso vean cómo está aquí lleno de sarro ya está roto ya está muy muy fea y muy muy viejita la tenemos desde que nos entregaron la casa y nunca la hemos cambiado miren cómo está de sucio está bien 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 puerco bien feo miren sí muy sucio les digo que nunca nunca la movimos en los 12 años que tenemos aquí viviendo chau chau lo primero que voy a hacer va a ser quitar todo lo que está en las paredes para comenzar a darle la primera pasada de pintura y mientras que hago esto voy a llevarme estas ménsulas estas cuatro ménsulas y las voy a pintar de blanco para que pues también se vean blancas como la pared y las voy a pintar de pintura 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 le digo a mi esposo que me lleve por allá y ya mañana aquí reparo esto no lo sé pero mientras voy a hacerlo así vamos a pularlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.